Hola amigos, les habla Moni Evidente y estos son los horóscopos del mes de octubre. Aquí te voy a dar los días mágicos, tu número de la suerte, tu color, las predicciones por medio de las cartas del tarot y qué tienes que hacer para que te vaya mejor todo el mes de octubre. Y empezamos, Aries, tus días mágicos, 2, 3, 7, 13, 21, 23, 27 y 31. Esos días para tu signo Aries van a ser mágicos completamente. Ahí vas a poder cambiar de trabajo, poner un negocio, reinventarte completamente en cuestiones económicas, pagar tus deudas. También te va a estar ayudando mucho la carta del tarot, la templanza para Aries. Eso significa que todo el mes de octubre debes de tener calma, no ser tan impulsivo, controlarte más, saber pensar en el momento ideal para que no llegues a ninguna discusión y ningún atercado con nadie en cuestiones de tu trabajo, familia o pareja. También esta carta, la templanza, te dice que el amor nuevo va a estar tocando la puerta para todos los signos de Aries. Y para los que tienen pareja va a ser un mes completamente de reconciliación y estar en unos momentos de enamoramiento total. También te va a estar reinando el número 14 y el número 21. Esos dos números mágicos te van a estar reinando y vas a tener dos golpes de suerte. Es decir, que te va a estar llegando más dinero económicamente en cuestiones de lotería o juegos de azar. Trata de usar mucho el color naranja o el color rojo en cuestiones de tu ropa, pintar tu casa y eso va a estar estimulando mucho en cuestiones económicas para estar mejor. Cuidado con las traiciones, amigos de Aries, sobre todo en cuestiones de compañeros de trabajo o de escuela. No confíes tanto. Trata de ser un poco más discreto en cuestiones de tu vida personal. Y si tú tienes ganas de un anhelo en cuestiones de futuro, no platicarlo. Tus planes para que no te llenes de envidia ni mal de ojo. Trata de usar mucho la plata en cuestiones de cadena, una moneda de plata en la cartera. Y eso te va a estar ayudando en cuestiones de amuleto todo el mes. También para Aries, alguien del signo de Capricornio o de Acuario, regresa a tu vida en cuestiones amorosas. Aries, va a ser un mes completamente mágico de más sorpresas económicas. Tauro, Tauro, tus días mágicos van a ser 0-1, 0-4, 0-7, 10, 15, 19, 20, 23 y 30. Esos días para Tauro van a ser mágicos completamente. Te va a estar llegando más abundancia. Vas a poderte reinventar completamente en cuestiones de trabajo. Y si deseas cambiarte o pedir un aumento o cambiarte de puesto, esos días mágicos van a ser esenciales para que te digan que si todas esas energías positivas van a estar rodeándote completamente para empezar a crecer. También trata de usar mucho el color azul fuerte en tu ropa, en lo que vayas a estar usando. Pinta una pared de tu casa en cuestiones de azul fuerte para estimular todavía más la abundancia. Trata de poner un vaso de agua cristalino cerca de tu cama para renovar completamente las energías y quitar todos los chismes. La carta del tarot del mago. Lo que pidas se te dará, Tauro. Eso es indiscutible. También terminas de estudiar y decides tomar una maestría o un diplomado. Van a ser un mes completamente de reconciliaciones amorosas. Y también si estás soltero, Tauro va a ser el encuentro de un amor nuevo, del signo de escorpión, acuario o géminis, que se van a llevar muy bien contigo. También para Tauro es el momento ideal en cuestiones de un chequeo. Ir con tu médico, revisarte completamente en cuestiones de la sangre, de la presión arterial, o sea cualquier enfermedad. Acuérdate que el Tauro siempre es previsor. Es el primer signo de tierra y siempre le gusta mucho cuidarse. También la carta del mago te dice ser más tolerante, no enojarse por enojarse y tratar de calmarte antes de pensar. O sea, no explotes por cualquier cosa. Si estás conduciendo, ser más precavido. Ten cuidado con los accidentes y no enseñar el dinero, Tauro. O sea, cuando tú vayas a pagar, no lo enseñes. Guárdalo, o sea, escondidito y paga nada más. O cárgate nada más lo que vayas a usar en el día. Sé más previsor. Tus números mágicos van a ser el 00 y el 09. Vas a tener un golpe de suerte en el mes de octubre. Es decir, que un dinero extra te va a llegar por cuestiones de lotería o juegos de azar. Para mis amigos de Géminis, este mes de octubre va a ser un mes de reinventarse completamente, de traer más abundancia. Tus días mágicos van a ser 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 21, 29 y 31. Estos días para Géminis van a ser muy esenciales en cuestiones mágicas. O sea, vas a traer más abundancia. Vas a poder hacer unos cambios positivos en cuestiones de tu vida, de tu sacar un crédito, comprar una casa, un coche, pedirle a tu jefe que te aumente el sueldo. También si decides poner un negocio en cuestiones de ropa, de comida, esos negocios les da mucho a los Géminis porque son muy conversadores, son unas personas. El Géminis es la persona ideal de poner un negocio de comida porque son muy carismáticos. También para Géminis si les viene un amor nuevo, definitivamente va a ser un mes de amor, pero trata de no regresar con amores del pasado. También cuídate mucho de las brujerías, del mal de ojo, de las envidias, Géminis, que el mes de octubre te va a estar rodeándote mucho, así que sé más previsor. Prende tu veladorcita de vez en cuando, los días martes o viernes, para quitarte todas esas energías negativas. Ponte mucho perfume antes de salir de tu casa, aunque te digan, huele mucho a perfume, no importa. Tú ponte eso, hace que te sea como una coraza, que no te pueda penetrar ninguna energía negativa y ningún chisme. Te sale la carta de la estrella, significa que vas a traer más abundancia, que una luz muy fuerte espiritual te va a estar ayudando a crecer más en cuestiones económicas. Te dice Géminis que empieces a apoyar más a tu familia y que tengas más cerca en cuestiones amorosas a tu pareja. También la carta de estrella te dice que vas a tener un golpe de suerte en el mes de octubre con los números 03 y el número 29. Eso significa que vas a traer más abundancia. Si decides cambiarte de trabajo, hazlo. Si quieres comprar un coche, hazlo, que eso te va a estar ayudando mucho, pero trata de no platicar mucho, porque los Géminis les rodea mucho las envidias. Limpia bien tu casa por fuera, checa mucho las cosas que te tiren, amigos de Géminis, porque ya sabes que la gente es envidiosa. Para mis amigos de cáncer, que va a ser un mes completamente fuerte, el mes de octubre para cáncer va a ser un cambio en cuestiones laborales. Van a cambiar a los directivos o a los dueños de las empresas. También para cáncer viene una reconciliación amorosa. Tus días mágicos, cáncer. 01, 04, 06, 09, 12, 18, 20, 23, 26, 30 y 31. Esos días van a ser mágicos para cáncer. Eso significa que vas a traer más abundancia, que todas las energías van a estar muy positivas alrededor de ti. Vas a poderte poner a dieta, empezar un régimen en cuestiones de ejercicio. Te vas a reinventar completamente cáncer. Alguien muy poderoso en cuestiones de trabajo o en cuestión política te va a ayudar para crecer más cáncer. Eso es indiscutible. También la carta del tarot te sale la carta de la muerte. Eso significa cambio total en tu vida para mejorar. O sea, vas a decirle adiós a todas esas cosas negativas que te estaban rodeando últimamente y vas a empezar a avanzar. Que el número 13 te va a estar ayudando. Y la muerte significa cambiar completamente todo lo negativo. También te dice esta carta que empieces a ver más por ti y no tanto por los demás. Trata de no enamorarte tanto. Acuérdate que el cáncer es agua y se enamora, se apasiona mucho. Pero quiérete tú primero y después la otra pareja. Cómprate una casita. Saca un crédito para una casa, un departamento, un coche nuevo. Eso te va a ayudar a verte mejor, sentirte más. Tus números mágicos van a ser el número 05 y el número 37. Te sale un golpe de suerte en el mes de octubre. Así que vas a tener más abundancia. Y alguien muy poderoso, cáncer, te va a ayudar para crecer más en cuestiones de trabajo. Cuídate mucho del estómago. Tu punto débil, el estómago y el intestino. Trata de cuidarte. Ahora que estás a dieta, dieta más saludable, cáncer, come mejor. Trata de dejar el refresquito, dejar un poco el pan y verte de lo mejor que va a ser un mes completamente lleno de buenas energías. Para mis amigos de Leo. Ahora en octubre para Leo se reinventa. Completamente deja todas esas amistades que no eran para él y empieza a escoger muy bien las personas que quiere juntarse para ser más positivo. Acuérdate que Leo es muy vanidoso. Siempre se rodea de gente muy poderosa y muy inteligente. Pero a él le gusta sobresalir. Es el rey de la selva. Tus días mágicos, Leo, van a ser 01040709, el día 11, el día 14, el día 21, el día 23, el día 27 y el día 30. Esos días van a ser mágicos para ti, Leo. O sea, si tú traes en planes de poner un negocio, esos días van a ser fundamentales para crecer. Si quieres pagar una deuda, también vas a poderlo resolver. Si quieres resolver un problema legal, también te va a decir la justicia va a estar de tu lado y el triunfo también. Ve y dile a tu jefe, a tu superior en cuestiones de trabajo. Señor superior, quiero un puesto mejor, un mejor sueldo, un bono. Y vas a ver que te van a decir que sí. Tu carta del tarot, el sol. Acuérdate, Leo, que tú eres fuego. Constantemente necesitas la naturaleza para sentirte con más energía. Ya salte a caminar en las tardes o en las mañanas que te den los rayos del sol. El sol te indica que vas a tener mucha energía positiva ahora en el mes de octubre. Que vas a ser un mes de muchos viajes y también de muchas fiestas, Leo. O sea, toda la gente te va a estar invitando a salir. Muchos amores fugaces y apasionados. Así que va a estar Leo, el signo de Leo, muy querendón todo el mes. Así que muy apasionado. Pero si Leo ya trae su pareja, va a ser un mes de reconciliación y mucha estabilidad emocional con su pareja. También cuídate mucho de dolores de cabeza o de nuca. Trata de ponerte agua bendita, mucho perfume antes de salir de tu casa para cortar todo lo negativo. Leo, tus números mágicos, Leo, 07 y el número 21, dos golpes de suerte. Así que trata de jugar más a la lotería que te va a llegar un dinerín extra. No te pelees por pelearte. No te busques enemigos gratis, Leo. O sea, trata de ser más prudente cuando vayas a opinar algo. Que tu carácter a veces, como es muy impulsivo, dañas a las personas sin pensar. No te busques enemigos gratis. Esa es moraleja para ti, Leo. Y para mis amigos de Virgo, que va a ser un mes de llegada de dinero. Si te debían un dinero, te van a pagar en el mes de octubre, Virgo. Acuérdate que vas a estar cambiando en cuestiones de trabajo. Vas a estar ideando cosas nuevas para empezar a crecer económicamente y en cuestiones de tu familia. Tus días mágicos. 0-2, el 0-5, el 0-7, el 0-9, el día 13, el día 14, el día 19, el día 21, el día 27 y el día 31. Estos días para ti, Virgo, va a ser muy importante porque todas esas energías positivas te van a estar rodeando para crecer más. Acuérdate que el Virgo es el pilar de la familia, el administrador, el que siempre ve en cuestiones de dinero para controlarlo. Si quieres poner un restaurante, ponlo. Si quieres poner un negocio de ropa, ponlo. Si quieres poner un negocio en cuestiones de comunicaciones, hazlo, Virgo. Es el momento ideal porque este mes de octubre vas a crecer más en cuestiones económicas. Eso sí, trata de cuidar mucho a la familia, al papi, a la mami, a los hermanos. Acuérdate que tú eres el proveedor, el que siempre los ayuda. Si estás en trámites de divorcio, Virgo, vas a poder decirle que sí. O sea, todo te va a salir bien. Vas a poder quedar en paz con tu expareja y no tanto pleito en cuestiones legales. Es la carta del tarot, la justicia, que significa que todo lo que hagas, residencia, papeles en cuestiones de pasaporte, visa americana, sacar un crédito para tu casa, tu coche. Si tenías un problema legal, lo vas a resolver en el mes de octubre. O sea, la justicia está de tu lado. Vuelve a estudiar, Virgo. Estude abogado, criminólogo, todo lo relacionado en cuestiones de leyes, administración, contabilidad, fiscal, que últimamente tantos impuestos por todos lados. Y el Virgo es muy bueno para los impuestos. Trata de ser más cuidadoso en cuestiones de migrañas, de dolor de huesos. Trata de revisarte con tu médico. No lo dejes a la deriva. Cuida mucho tu dinerito. Guárdalo. ¿Sabes qué, Virgo? Cambia de cuenta de banco. Búscate otro banco. Ese banco ya no es para ti. Si ese ya estás, ya no te quieren. Busca otro banco, empieza a ahorrar en otra cuenta y vas a ver que te va a ir mejor. También tus números mágicos van a ser el número 08 y el número 23. Vas a tener un golpe de suerte a mediados de mes que te va a llegar un dinerín extra. Alguien de fueras te viene a visitar. Un amor nuevo llega a tu vida, Virgo. Acuérdate que el Virgo es muy apasionado. Cree mucho en el amor, pero le gusta mucho mantener a las parejas. Ya no lo mantengas. Para mis amigos de Libra, que va a ser un mes completamente de cambios radicales para Libra. Acuérdense que estás en tu época de cumpleaños, Libra. Y todas esas energías positivas te están rodeando todavía para crecer todavía más. Tus días mágicos, Libra, van a ser 01, 03, 07, 09, el día 11, el día 14, el día 17, el día 18, el día 20, el día 25, el día 27, el día 30 y el día 31. ¿Qué significa eso para ti, Libra? Que las energías positivas van a estar muy fuertes en esos días para empezar a crecer más. Si tienes problemas en cuestiones de trabajo, se van a solucionar. Si tienes problemas en cuestiones de una tarjeta de crédito que debes a un dinerito, se va a solucionar. Si tienes problemas en cuestiones de salud, vas a poder estar sano. Que lo más importante para Libra es la salud. Mantenerse fuerte. Acuérdate que Libra es el amigo de todos. Muchas fiestas todo el mes de octubre. Te festeja sobre todo. Tienes regalos que no esperabas y sobre todo te va a estar tocando la puerta un amor nuevo y verdadero. Que eso va a ser muy compatible contigo y que te va a hacer crecer más. Acuérdate que Libra necesita el motor, que es el amor y la pasión para sentirse muy querido. Cuidado con el alcohol. Trata de tomar menos, comer menos picante. Acuérdate que tus puntos débiles son el riñón y el hígado. Ahí te sale la carta del emperador, Libra. Vas a llegar lejos. O sea, te van a dar un puesto mejor. Vas a poder avanzar en tu vida. La gente te hace mucho caso. Acuérdate que no le tengas miedo a los cambios en cuestiones de trabajo. Si tu jefe se fue, vienen jefes nuevos. Pero vas a crecer más. Cuida un poco más el dinero. Empieza a ahorrar. Y también te sale un amor muy apasionado del signo Aries. O Acuario. Que te va a estar rindiendo mucho en cuestiones amorosas. Tus números mágicos. Dos golpes de suerte. Y más porque estás de cumpleaños. Trata de usar mucho el color amarillo. El color naranja. Esos colores te ayudan bastante. Cómprate una cadenita de oro. Si no puedes de oro. De chapa, de oro. No importa. El chiste que sea dorada para que traigas más la abundancia. Dios me los bendiga. Y felicidades a Libra. Y para mis amigos de Escorpión. Que va a ser un mes mágico también para Escorpión. Porque empieza su época de cumpleaños. Acuérdense que el Escorpión viene siendo el sensual del Zodíaco. El inteligente. El que le gustan las leyes. Ser más ecuánime. No pelearse. Es reconciliar a las personas. Y este mes de Octubre es volver a empezar, Escorpión. O sea, empezar de cero. Quitarte todas esas energías negativas que te estaban rodeando. Si crees que esa pareja no es para ti, córtala. Si crees que ese trabajo no es para ti, córtalo. O sea, es volver a empezar, Escorpión. Tratar de esa energía y esa luz que va a ser para ti. Tus días mágicos, Escorpión, van a ser el día 03, el día 05, el día 07, el día 10, el día 14, el día 17, el día 21, el día 24, el día 27 y el día 30. Esos días para ti, Escorpión, van a ser mágicos completamente. Te va a estar reinando más la prosperidad. Vas a poder cambiar de trabajo para un trabajo mejor. Vas a poder poner un negocio extra, algo de celulares, de comunicaciones, algo en cuestiones de juegos, algo de electrónica te va a ayudar mucho, algo de abogado, un buffet de contabilidad fiscal. También te va a estar ayudando. Vuelve a estudiar. Acuérdate que el Escorpión siempre tiene que estar estudiando para crecer más. Le gusta que lo volteen a ver y que le den la razón al Escorpión. Si no le das la razón, se enoja y empieza a picarte por la cola. Por eso el Escorpión es muy agresivo. O sea, es te ve, te ve, te ve, pero te pica. Para Escorpión, a la carta del tarot de la fuerza. Significa no te des por vencido, Escorpión. Si tienes algún problema con algo, tú saca esa fuerza espiritual y avanza. Si esa persona ya no te quiere, pues ni modo, a seguir adelante. Si ves que en ese trabajo no era para ti, a seguir por adelante. Acuérdate que la carta de la fuerza te va a estar dando esa energía positiva para lograr lo que tanto necesitas. No te acobardes. A veces el Escorpión, como es el signo de agua, empieza a tambalear. No tengas miedo al que dirán y lo que vaya a pasar. Tú con esa mentalidad positiva vas a poder salir adelante. Tus números mágicos van a ser el número 12 y el número 20. Vas a tener dos golpes de suerte. Uno a principios de mes y otro a finales de mes. Entonces trata de prender tu veladora roja de vez en cuando para cortar todas esas energías negativas, Escorpión. Y para mis amigos de Sagitario va a ser un mes completamente de suerte. El sol, la energía va a estar en toda la abundancia para este signo. Acuérdate que es el momento ideal de empezar a crecer, Sagitario. Es un signo de fuego totalmente artístico. Toda la gente te va a estar volteando a ver de reinventarse en completamente cuestiones de salud, ponerse a dieta. Si te quieres hacer una cirugía, hazla, que es el momento ideal. Si traes algún trámite legal, lo vas a poder solucionar. Tus días mágicos van a ser el 01, el 05, el 07, el 10, el día 11, el día 14, el día 17, el día 22, el día 23, el día 29 y el día 31. Para Sagitario todavía es el momento de empezar a crecer, vuelve a estudiar. En cuestiones de examen trata de concentrarte más. No hagas tanta confianza, Sagitario, con los amigos porque te sale una traición. Acuérdate que el Sagitario es muy confianzudo. El Sagitario tiene un problema, quiere más a los amigos que a la familia. No, Sagitario, la familia siempre va a ver por ti en todos los momentos. Tu carta, el haz de oros, Dios te brinda la suerte todo el mes de octubre. No le digas que no, no te sabotees tú mismo, Sagitario. Últimamente piensas, no puedo ser feliz, no puede llegarme de dinero. No te sabotees, Sagitario. Tú deja que todas esas energías positivas rodeen tu casa. Es el momento de cambiarse de hogar. Si esa casa no te gustó, cámbiate o si no, píntala. De los colores mágicos, blanco y rojo. O sea, esos colores van a estar completamente muy fuertes para ti. Tus números de la suerte van a ser el número 05 y el número 47. Un golpe de suerte va a estar para ti en el mes de octubre. Un amor nuevo llega a tu vida, Sagitario. Del signo Aries o Pisces, muy fuerte y verdadero. Acuérdate que el Sagitario siempre va a estar enamorado. Siempre el Sagitario es muy enamoradizo. Es el signo más enamorado que hay en cuestiones del Zodíaco. Y siempre va a tener pareja y siempre va a estar enamorado. Pero trata de ser un poco más fiel porque es muy infiel. Como es fuego, le gusta mucho la pasión. Para el signo de Capricornio va a ser un mes de concentrarse completamente. Si tienes exámenes en la escuela, concéntrate más. Si tienes esa prueba en cuestiones de trabajo, trata de dedicarle más tiempo y no distraerte por cualquier cosa. Trata de dejar de un lado un poco el celular o los juegos de diversión. Concéntrate más. Es el lema para ti, Capricornio. La concentración. También van a ser unos días muy especiales en cuestiones de empezar a crecer económicamente. Y ese amor que estaba perdido regresa a tu vida. Acuérdate que siempre el Capricornio, como es la cabra, siempre va a estar avanzando. Y siempre el amor va a regresar. Pero trata de no andar con dos o tres a la vez o hasta cuatro. Capricornio es muy querendón, muy querendón. Y los días mágicos para Capricornio. El día 02, 04, 06, el día 07, el día 10, el día 11, el día 14, el día 17, el día 20, el día 24, el día 30 y el día 31. Acuérdate que Capricornio va a tener dos golpes de suerte muy fuertes en el mes de octubre. Uno en cuestiones de trabajo y otro en cuestiones de juegos de azar con el número 30 y el número 24. Cuatro. También Capricornio, trata de medirte un poco más en cuestiones de carácter. O sea, no seas tan explosivo, no seas tan claridoso. No le hagas tanto caso a los amigos. Tu intuición es muy fuerte Capricornio. Tú hazte caso a ti mismo. ¿Qué es lo que te conviene en la vida? No te dejes llevar tanto por las amistades. Porque nomás están cuando quieren algo, dinero, diversión. Acuérdate que el Capricornio es muy ostentoso. Le gusta mucho repartir y que se vea el dinero. Que se vea que hay dinero. Pero trata de buscarte buenas amistades. Entonces, tu carta del tarot, la rueda, la fortuna. Va a ser un mes de estar arriba, con manita arriba. Significa que todo lo que estés haciendo te va a estar funcionando. Arreglas papeles en cuestiones legales. Sacas tu pasaporte, tu visa. Vas a estar remodelando completamente tu casa. Te va a estar hablando gente de fueras para invitarte a salir de viaje. En cuestiones, si estás soltero Capricornio, va a llegar amores nuevos muy compatibles contigo. Que te va a estar sintiendo ser muy feliz. Compras ropa, te cambias el look. Te vas a estar viendo más jovial y más interesante para la demás gente. Sigues con el ejercicio. No te hagas hipocondriaco Capricornio. No te inventes enfermedades que no tienes. Todo está en la mente. Tú trata de poner tu mente en positivo y vas a ver que ni te enfermas. Así que cambia la cama de lugar para que entren todas esas energías positivas. Para mis amigos de Acuario va a ser un mes completamente fuerte. Va a regresar un amor del pasado. Que es del signo libro o Aries que te va a estar tocando la puerta. Acuario es el sociable completamente del Zodiaco. Va a estar completamente en todos los eventos sociales todo el mes de octubre. Acuérdate que es muy carismático. Siempre te va a dar el consejo ideal para los amigos que tienen algún problema. Trata de volver a estudiar Acuario. De tomar un curso, una maestría. Trata de cerrar esos ciclos del pasado. Si tienes algún problema con algo, háblalo. ¿Sabes qué tal fulanito, fulanita? Tuvo un problema contigo, no me gustó y así es. Los días mágicos para Acuario van a ser los días 03, el día 05, el día 06, el día 08, el día 14, el día 15, el día 17, el día 20, el día 23, el día 26, el día 30. Esos días para Acuario van a ser completamente mágicos. Te van a subir de puesto, te van a subir el sueldo, te va a llegar un bono, un dinerito extra. Acuérdate que el Acuario es muy bueno en cuestiones de ventas. Por eso es muy conversador, carismático. Siempre está muy pulcro, o sea, siempre le gusta vestirse bien. Es el deportista. Salta, hacer ejercicio, correr, estar en contacto con la naturaleza. Trata, si te invitan a salir de viaje, salte. No te enamores de los amigos, Acuario. Que eso le pasa mucho al Acuario, la carta del tarot, la carta del mundo. Conoce gente importante en el mundo. Sal de viaje constantemente. Mueve esa energía que eso te va a ayudar. Trata de estar en contacto con la naturaleza. Salte a caminar en las mañanas, en las tardes, te va a ayudar a renovarte. Sigue con esa dieta que te estás viendo muy bien. Acuérdate que el Acuario es el pilar de la familia también. Le gusta mucho estar con el papi, la mami, los hermanos, la tía, el abuelito. Frecuéntalos más. Una fiesta muy especial vas a tener en el mes de octubre que te va a sentir muy bien. Cuídate nada más en cuestiones de brujerías o mal de ojo. Al Acuario le siguen mucho las brujerías o el mal de ojo. Por eso protégete con algo de plata para cortar todas esas energías negativas. Y para mis amigos de Pisces, que va a ser un mes completamente de suerte. Te va a llegar más abundancia. Vas a estar muy estable en cuestiones de tu trabajo, de tu casa. Vas a poder completamente renovarse en cuestiones de tu persona. Si tienes algún trámite legal, lo vas a poder solucionar de la mejor manera. Va a ser un mes muy importante. Acuérdate que para Pisces, el mes de octubre y el mes de marzo son muy importantes. Porque lo renueva completamente sus energías. Van a andar muy carismáticos. O sea, no te mortifiques por nada, Pisces. Trata de quitar ese estrés que tienes en la mente. Vas a estar recordando gente que ya está con Dios, pero tu corazón va a estar sano completamente. Tus días mágicos. Día 01, 03, el día 4, el día 5, el día 7, el día 10, el día 14, el día 17, el día 20, el día 22, 23, el día 27 y el día 31. Para Pisces esos días van a ser muy importantes porque te van a ayudar a crecer más en cuestiones laboral. En cuestiones de tu escuela, también te van a llegar un dinerito extra que no esperabas. O sea, va a ser una sorpresa económica. Que eso te va a ayudar para hacer los pagos de tu tarjeta o empezar a ahorrar. Trata de cambiar la cuenta de banco. Si estás en un banco, ya quítala y pon otra cuenta. Acuérdate que tienes que estar en pase en cuestiones de deudas para que puedas avanzar. Acuérdate que Pisces son dos pescados encontrados. Últimamente vas a estar pensando una cosa positiva y otra negativa. Así que trata de tener una equidad en cuestiones de pensamientos y no agobiarte por todo. Si tienes alguna presión en cuestiones de trabajo, soluciona de la mejor manera. Si tienes una discusión con tu pareja, no lo tomes tan personal. Platícalo para que tengas más entendimiento total. Tus números mágicos, que vas a tener dos golpes de suerte, ya te dije. Y los dos en cuestiones de juegos de azar. Uno a principios del mes de octubre y otro a finales del mes de octubre. Tus números mágicos, 08 y el número 97. Tu carta del tarot, te sale la carta dos espadas, el ángel protector. Por más que te quieran destruir, el ángel protector va a acabar completamente con todo eso. Trata de renovar completamente tu casa. Fíjate, tus colores blanco y gris. Si vas a comprar un coche que sea blanco o gris, que eso te va a ayudar a crecer más. Trata de remodelar tu casa, volverla a pintar, quitar las fugas de agua. Acuérdate, si el baño está goteando, arreglarlo para que no se vaya el dinerito. Te va a estar buscando mucho tu papi o tu mami para invitarte en cuestiones de salir de viaje. Tu salte. También tu pareja ideal va a ser el mismo Pisces o Aries. Cáncer o Escorpión, que va a estar tocándote la puerta. Y vas a estar hablando en cuestiones de casamiento. Y para Pisces, los que están casados, un embarazo en puerta. Ahora para el mes de octubre. Acuérdate que Pisces va a estar muy, muy bien todo el mes de octubre. Así que trata de aprovechar todas esas buenas energías para empezar a crecer. Si tienes planes de cerrar un negocio, hazlo. Los proyectos no lo dejes sin continuidad. Todo lo que tienes termina tu escuela, termina tu negocio. Empieza a crecer, sigue con tu dieta, tu ejercicio. Que eso te mantiene súper bien en todos los sentidos. Amigos, estos son los horóscopos del mes de octubre para todos. Traten de seguir todas las recomendaciones, sus días mágicos. Platíquenle a su mamá, a su papá. Moni ya dio los días mágicos, colores. Este que hacer para protegernos. Denle like, que por aquí los veo. Por aquí les veo que van a estar dando like. Likees, likees. Dios me los bendiga. Que sea un mes mágico para todos. Octubre, el mes 10. Los quiere Moni Vidente. Gracias por ver el video.